Platos de toda la vida que alimentan el recuerdo de veladas en familia. En mi pueblo se hacía para las bodas. Variedad y riqueza de una gastronomía auténtica que perdura en el tiempo. Era lo que me daba mi madre de comer. Recetas fáciles para recuperar el placer de la cocina de siempre, recreadas con cariño por cocineros populares. Por ti, abuela. Saborea buenos momentos al calor de los fogones tradicionales. En Canal Cocina, la comida nos une. Nos ha salido estupenda. ¡Gracias!